Para comenzar nuestra aventura nos dirigimos hacia la provincia de Imbabura, específicamente hacia Imbarra que es conocida como San Miguel de Imbarra. Es la ciudad cabecera del Cantón Imbarra y capital de la provincia de Imbabura. Se encuentra al norte la región interandina del Ecuador en la olla del río Chota. Al suroeste la laguna de Yaguarcocho con una altitud de 2.215 metros sobre el nivel del mar y con un clima de 18 grados centígrados. Dentro de la ciudad de Imbarra nos hospedamos en el Hotel Minas Flores. Este hotel se encuentra ubicado en el centro de Imbarra. Posee todos los servicios como servicios de desayuno y ambientes muy confortables. También habitaciones que a continuación vamos a ver y áreas de lo que es del restaurante que también vamos a conocer. Continuemos con el recorrido. El Hotel Minas Flores ubicado en el centro de Imbarra cuenta con área de restaurante en la cual se sirven desayunos, almuerzos y meriendas bajo pedido a un bajo costo y un precio muy accesible. Continuemos con la aventura. Cabe destacar que el Hotel Minas Flores cuenta con habitaciones matrimoniales familiares triples dobles a un precio muy accesible desde habitaciones que van con un coste de 36 dólares la habitación en las cuales se incluyen el desayuno. También pueden pedir almuerzos o meriendas que son bajo pedidos. Cuenta con todas las instalaciones como televisor, un área para poner bebidas, un mesón, etcétera, entre otros servicios. Dentro de Imbarra visitamos la Basílica de la Dolorosa. Esta fue construida sobre las ruinas de la compañía que es otro templo católico, destruido en el terremoto de 1868. A su vez, la Basílica de la Dolorosa fue destrozada por un terremoto del siglo pasado de 1987. Actualmente, este templo tiene partes de la construcción antigua y también otros tramos que son de la reconstrucción integral, hecha a finales del siglo pasado. Debo el terremoto de 1987, por lo cual llama la atención su arquitectura. Continuando con un video y continuemos con la aventura. Cabe destacar, amigos, que Imbarra es conocida como la ciudad blanca, por su fachada blanca con la que se la bendijo y también como la ciudad a la que siempre se vuelve, por su pintoresco campiña, su clima y amabilidad de sus habitantes. Es la ciudad con el aire más sano después de Salvador de Bahía en Brasil y es conocida también como la ciudad de la luz, por su exponente lumínica en parques, barrios, avenidas y callejuelas. Aparte de la Basílica de la Dolorosa, Imbarra posee otros sitios de interés como el volcán Imbabura que se encuentra cerca y Otavalo que posee sitios turísticos. Así que acompáñenme en este recorrido para conocer más de la provincia de Imbabura.